El equipo de Enlace de Noticias ha llegado hasta este reconocido sector llamado el Malecón del Cristo Petrolero, uno de los lugares más transcurridos por los turistas de la ciudad. En este sector reposan un grupo de habitantes de calle de la ciudad. Un sacerdote revestido de sotana y su clériman en su cuello reparte alimentos a esta comunidad. Soy Carlos Cuadrado y aquí le colocaremos la lupa a los buenos. Esta es la historia de un humilde sacerdote que entrega alimentos a aquellas personas que viven en las calles de la ciudad. Padre Efraín Vega Gaona comienza su día en su despacho parroquial, recibiendo desde muy temprano los alimentos que serán entregados durante la mañana. El presbítero, en conjunto con su equipo parroquial, coordinan esta obra de fraternidad, de repartir felicidad a aquellos habitantes que no son escuchados. La iniciativa es de la parroquia y de los fieles de esta comunidad del Divino Niño Jesús que habían querido poder compartir con los habitantes sin techo. Con tan solo un pedazo de pan, una papa rellena, un refresco, trata de calmar el hambre de aquellos habitantes que ambulan en las calles. Los que participamos con los habitantes sin techo, llevamos fritos, arepas de huevo, papas rellenas, empanadas, una bolsita de pan que tienen seis unidades, cada bolsita de pan tiene seis unidades y un refresco. En su carro cargado de suministro de alimentos, sale de la parroquia cada día por medio a recorrer las diferentes calles de la ciudad, en busca de encontrar a los habitantes que no tienen techo. Aquellos que tengan posibilidad de compartir con el más necesitado, que lo hagan. El desprenderse de algo es una siembra que se hace. Cada vez que nosotros compartimos un bien material, estamos haciendo una siembra espiritual y eso tarde que temprano empieza a dar fruto. Y esos frutos son frutos abundantes. Algunos comerciantes del sector agradecen el gesto que realiza el padre con los habitantes, ya que en repetidas ocasiones han observado la obra de caridad que hace con esta comunidad. A veces que he tenido la oportunidad, pues por ahí cada tres días, cada cuatro días, pero sí continuamente el salsatote de una u otra manera siempre está compartiendo con los abuelitos de esta sección. El padre Efraín manifiesta que sin importar los errores que ellos hayan cometido en su pasado, podemos ayudarlos de la situación en la que se encuentra.